Te resumo el conflicto con el atuel. Dale, veamos. Esta es Argentina. Por acá está La Pampa, por acá está Mendoza, y el atuel es un río que hace un trayecto más o menos así. De los Andes al Atlántico. Por acá se junta con el río Salado, y acá se junta con el Colorado, juntos al Atlántico. Originalmente, el atuel tenía cinco ramas con las que entraba en la pampa. Que en aquel momento todavía no era provincia. Pero, desde 1917, el río empezó a ser desviado por acciones legales o clandestinas. Y eso hizo que sus cauces fueran desapareciendo. Pero hasta la mitad del siglo pasado, el río pasaba y formaba unos bañados preciosos. Un sistema de humedales con una riqueza tremenda. Lleno de animales y plantas, y pajaritos que llenaban de colores y sonidos del oeste pampeano. A los bañados había que cruzarlos, escuchen bien, en balsa. Y, por supuesto, permitían que la gente pudiera instalarse, vivir y producir. Y por eso, en la región vivía mucha gente. En el 47, cuando construyen el embalse del Niüil, cortan en el último cauce del atuel, para usar toda el agua en Mendoza. Lo que sigue es una catástrofe. Es conocido como una de las más grandes agresiones al medio ambiente concretadas en Sudamérica. Todo lo que nace alrededor del agua depende completamente de ella. Y si se la saca, queda poco y nada. El río se seca. El suelo se seca. Los pozos de agua se secan. La actividad humana ya casi no es posible. No solo se pierde lo que había, sino también la posibilidad de nuevas oportunidades. Y hay mucho más que a primera vista no vemos. Cuando se corta el río, se hace un daño irreversible a la biodiversidad. Hay evidencia de que hasta ese momento había pandadas enormes de flamencos, patos, gallaletas, teros, garzas, cisnes, de todo. Además de peces, mamíferos como nutrias, aguarás, yaguaretés y carpinchos. Cuestión, todo muere. Esto no es todo. Mendoza también se ha ganado la reputación de ser muy, muy ineficiente con el riego. Claramente le ha ido muy bien en comparación a la pampa una vez cortados los cauces, con la ampliación del área de riego, crecimiento urbano impecable y tal. Pero de toda esa agua, solo menos de la mitad sirve para el riego y lo demás lo consume el desierto. Suena sencillo, pero tiene sus consecuencias. El agua se evapora, forma salinas, y daña todavía más el suelo. Un desastre. ¿Por dónde lo miren? Ahora, ¿qué pasa con las tantas familias que vivían del otro lado? En lo práctico, el río era la única fuente de agua, porque en general la zona es desértica. No llueve. O bueno, llueve poquísimo. Sin agua, se quedan sin su fuente de vida. Su producción muere. La gente se empobrece, emigra. O también muere. El cauce permaneció completamente cortado por 30 años. A pesar de que en los 50, Nación dictaminó que debían ejecutarse 3 sueltas al año. Y nunca, al día de hoy, pasó semejante cosa. En los años 70, se empezó a investigar y a trabajar para recuperar el atuel. Incluso en beneficio mutuo entre Mendoza y La Pampa. Pero por mucho tiempo, Mendoza desoyó la mínima posibilidad de que el río no fuera completamente suyo. Ante esta situación, se formaron organismos como la Secretaría del Agua, la Comisión Popular de los Ríos Interprovinciales Pampeanos, la Fundación Chadilogú, y se impulsaron las acciones judiciales, al punto de que el caso llegó a la Corte Suprema en 2017. Allí, la Corte dio su veredicto histórico y ejemplar para que Mendoza entregue 3 metros cúbicos por segundo. Y así, empezar a restaurar los humedales. Hasta eso mismo, por mínimo que sea, Mendoza no cumplió. Hay que hacer mención del absurdo de los argumentos mendocinos. Frente a la mayor entidad judicial existente en Argentina, dijeron que el río nacía y moría en su provincia, y que esa era la verdad geográfica. Algo que la Corte Suprema de Justicia estableció con mucha facilidad que no. Que evidentemente, el atuel es interprovincial. O sea, miren, acá están varias provincias. También dijeron que el agua no alcanzaba, lo que no solo era falso, sino que además escondía el hecho de que desperdiciaban la mayor parte por sistemas de riego medievales. Y lo que es peor, con pensamientos medievales. Como por ejemplo, pensar que los bienes naturales más preciados que existen en el planeta, como el agua, están ahí para servirse y que son inagotables. O que nosotros, como especie, podemos seguir viviendo en un ambiente hostil y sin agua. En palabras del superintendente de irrigación, éramos nosotros o el ambiente. Un comentario que quedará en la historia. Se le ha puesto mucha cabeza, estudio y debate a la situación. No solo para que la causa no se estanque, sino para encontrar una solución adecuada después de tantos años. Edgar Morizoli fue uno de los más importantes referentes de tal lucha. Gran pensador de su época y, la verdad, muy querido por la gente. En el discurso que tenía preparado para la Corte Suprema, escribió que la historia es muy larga y penosa. Y se ha desarrollado ante la inexplicable indiferencia de los poderes centrales. Si bien la causa siempre avanzó, con pocas excepciones, es importante estar al tanto. Aún no se está cumpliendo con el fallo de la Corte. Y esto no solo tendría que haberse solucionado hace un siglo, sino que en realidad no tendría por qué haber ocurrido en un primer lugar. Es momento de alzar la voz a favor del agua, del suelo, de la vida y en conjunto decir ¡Devuelvan el atuel! Gracias. 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 Gracias.